A ver, vamos a acomodarlos, nos vemos bien. Oye, tengo que grabar, tiene seis meses que no grabo para Vida Vegana. Rami ha sido chido por ti, dame comer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. El Gordín Flon que anda aquí de insistente, ¿verdad? Es Rami. Bienvenidos a un nuevo video de lo que como en un día más sesión de chal para que les explique por qué me desaparecí seis meses del canal. Pero, primero que nada, vamos a desayunar. Para desayunar, ayer me preparé unos garbanzos revueltos de mi menú semanal de la membresía. Les voy a enseñar ahorita cómo los preparé, en lo que voy sacando los garbanzos revueltos, tortillas, porque se me antoja hacerlo como en una especie de quesadilla. A desayunar porque ya sé hambre, es un día nubladito hoy. Así que se me antoja como algo así calientito con el cafecito. Vamos a poner listo acá, ¿verdad? Vamos a sacar las cosas, armas, tortillas, un poco de agua, carpeño, para el comal. Estos garbanzos que estoy agregando al sartén no tienen ningún tipo de condimento, nada de sal ni nada, porque los voy a usar para un snack dulce, que igual viene en el menú de la semana. Y para prepararlo simplemente sofreí un poquito de cebolla, agregué los garbanzos, cúrcuma, cebolla y ajo en polvo, sal y pimienta, queso mozzarella vegano por encima. Dejé que se derritiera. Pues en el menú la receta que viene son garbanzos revueltos con jamón y queso, pero yo ya no tenía jamón. Así que solo preparé garbanzos revueltos con queso, pero quedaron muy buenos. Ok, como les decía ayer, no encontré jamón, así que me hice los garbanzos revueltos solo con el queso y como que se me ocurrió ayer en la noche que me podría hacer para desayunar unas quesadillas con el garbanzo quesoso. Ponerles aguacatito, jitomate. Voy a calentar primero un poquitito las tortillas y ahorita les ponemos el relleno. ¿Qué haces, gordinflón? No solo desayunar salado seguido, como ustedes saben, ¿verdad? Pero hoy sí se me antojaba. Tomatito, le voy a poner un poquito de limón y sal al jitomate. El clima está que se nubla, llueve, sale el sol. Todo muy raro. Vamos a ponerles aguacate. Ya tiene un rato que no saco mi taza de pececitos para conmemorar que hemos regresado a YouTube. Saben que lo mío es poquito café, mucha leche de soya. Ya apagué la luz porque ya está saliendo más el solecito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Desayuno. Salado. Ya me voy a ir a sentar con el panchito que ya desde temprano anda saludando a todo el mundo. Vamos a probar. Ponchito, ¿qué haces? Provechito. Ok, el último video que le subí fue el último video de Vlogmas porque me enfermé súper mega cañón de la tos y la gripa. Como tenía muchos años que no me daba. O sea, estuvo intenso. Y después de eso ya no subí videos por acá. Les quiero explicar por qué. Ahorita estaba revisando en mi canal. Estoy grabando esto el 21 de junio del 2024. Y el 10 de junio del 2015 subí mi primer video a este canal. O sea, este mes Vida Vegana cumplió 9 años. Lo cual se me hace una locura que esté, que lleve 9 años en YouTube haciendo contenido de recetas veganas. Se me hace loco. ¡Loco! Se me juntaron varias cosas a principios de este año que a final de cuentas me hicieron decidir darme un pequeño break del canal. Una de esas cosas fue la membresía que creé a finales de octubre del año pasado. Que es esta suscripción en la que yo les estoy creando menús en PDF semanales. Con varias opciones de comidas, desayunos, cenas, snacks para su semana. O sea, los he estado mejorando. He estado metiéndole un montón de cosas a la membresía. Menús son interactivos. Acabo de cambiar de plataforma. Y la plataforma nueva está muy chida. Bueno, a mí me encantó. Pero sí ha sido como todo un proceso de aprendizaje. Tanto para crear el producto como para darle seguimiento. Hacerlo crecer. Pues todo lo que conlleva. Ahorita yo no estoy trabajando con ningún equipo mío. Excepto las partes técnicas que tienen que ver con la plataforma. Pues son con los equipos técnicos de dicha plataforma. ¿No? De cada plataforma. Pero apenas ahorita empecé a trabajar con una persona. Sí ha sido una carga de trabajo mental bastante intensa. Solucionar problemas. Determinar los menús. Todas las recetas de los menús son de mi trabajo. Para mí es muy importante que se vean bien. Que estén bien hechos. Pues aprendiendo de varios errores que he cometido. Y al final del día los miembros de la membresía hasta ahora han sido personas increíbles. Que me han tenido un buen de paciencia. Y que nos la hemos estado pasando chido. Hemos como empezado a crear una comunidad muy cool en WhatsApp. Entonces bueno, básicamente para empezar eso toma muchísimo espacio de mi mente y de mi cuerpo. Porque pues estar haciendo los menús cada semana y todo ese rollo. Siento que es como un poco el equivalente a hacer un video de YouTube cada semana. También justamente llevo muchos años, nueve años, creando recetas y creando videos sin parar casi. O sea, me he tomado muy pocos breaks a lo largo de todo este tiempo. Algunos breaks que me he tomado de vacaciones y todo por decisión propia. Porque tengo muchas ganas, pues los blogueo. Y todo el tiempo estoy como con mi mente pensando cómo les puedo compartir lo que estoy viviendo. Cómo les puedo compartir lo que estoy comiendo. Mis nuevos inventos, creaciones, etcétera, etcétera. Y siento que a finales del año pasado llegó un punto en el que ya como que mi mente dijo Ok, necesitamos un descanso porque ya no tenemos ideas. Y no nada más las ideas. Siento que se me acabó también las ganas de ponerme a grabar en la cocina. Fue como de no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de grabar. Estoy out. Y pues mi atención ahorita quiero que sea en la membresía. Y también tenía muchas ganas de hacer crecer el canal de Diana Karenina que sigue en miras. Pero justamente no he podido ser tan constante como yo hubiera querido. Porque la membresía ha tomado gran parte de mi tiempo y de mi energía y de mi atención y todo. Así que esas son las razones por las cuales no he subido videos a Vida Vegana. Creo que sí necesitaba como también darme ese espacio. Algo que también les quería compartir acerca de necesitar un break. Han sido tantos años de crear contenido para este canal de Vida Vegana. También mi cuerpo, mi mente necesitaban un descanso para determinar cómo quiero seguir. ¿Quiero seguir? O sea, todavía no sé. Definitivamente es un espacio que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Porque pues nueve años teniendo una de las audiencias más chidas, más amorosas, más positivas en la comunidad de todo internet. Porque pues sí me ha tocado ver que tener una audiencia tan linda y tan amorosa no es a veces tan común. También creo que tiene mucho que ver tantos años de crear contenido de cierta forma, con cierto estilo. Uno va cambiando con el paso de los años. Y creo que para mí en este momento necesitaba también tomarme una pausa para determinar quién quiero ser. Han habido muchos cambios en mi vida últimamente. Me han hecho cuestionar justamente qué quiero. He estado poniendo mucha atención en eso. Porque creo que por tantos años estuve muy enfocada simplemente en crear, 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 hacer, hacer, hacer. Y como que llegó un punto en el que empezaron a haber tantos cambios y mi mente fue como de ok, ahora ¿qué quiero? Estos últimos dos, tres meses han sido muy, muy intensos en cuestión de chamba. Porque hice una migración de plataforma. O sea, en la plataforma donde yo estaba me cambié a otra. Tomó muchísimo espacio mental, físico y todo. Como les decía, por eso dejé de subir tantos videos también a Diana Karenina. Y ahorita que ya está terminando como la parte de la migración, ya estamos como más asentados en la nueva plataforma. Por cierto, comercial rápido. Estoy obsequiando un mes gratis por si tienen curiosidad para celebrar que ya por fin estamos estrenando nueva plataforma. La nueva plataforma me encanta. Y bueno, les voy a dejar un enlace con el regalo de un mes gratis por si a alguien le interesa. Fuera comercial. Ahorita justo que ya estoy terminando esa fase de la migración. Creo que me he encontrado con más tiempo y más espacio mental y emocional de permitirme sentir y decidir si quiero subir de nuevo videos a Vida Vegana. Hasta ahorita sí me han dado ganas. Me han dado ganas otra vez de empezar a grabar un poquito en la cocina, por aquí y por allá. Sin embargo, quiero empezar a crear más contenido fuera de la cocina. Que no tenga solamente que ver con recetas como le he estado haciendo en su mayoría. Yo creo que como el 90% de mi canal, 95% de mi canal son recetas. Lo cual está increíble. Porque amo la comida, amo comer, amo apreciar la buena comida, amo cocinar. Pero creo que sí necesito como moderarme. En varias ocasiones quise crear contenido que no fuese solo recetas. Y sí lo hice en algunos videos. Pero siempre desde un lugar como de mucha ansiedad y mucho miedo de qué tal si no les gusta. Porque tenía menos vistas. Entonces mejor voy a seguir creando recetas. Y creo que necesito cambiar un poco esa forma de acercarme a la creación de contenido de mi canal. Que no me importe si tiene demasiadas vistas o no tiene demasiadas vistas. O muchas o pocas o lo que sea. Sino que sea un contenido que a mí me genere bienestar. Y que por supuesto sea útil para ustedes. Que les ayude, les entretenga, les haga sentir bien. Que ese siempre ha sido mi principal objetivo. Compartir buena vibra en la forma en la que se pueda. Creo que es algo muy sano para mí. Aventarme a hacer videos. Que sean de otros temas. Que no sea solo estar en la cocina grabando recetas. Porque sí, creo que yo solita me fui desgastando en esa parte. Yo solita me fui como... Es que esto es lo que ellos quieren. Y eso es lo que voy a hacer siempre. Y no voy a salir de ahí. Y creo que no. Creo que ahí como que me desvié un poco. Y me obsesioné con la parte de las recetas. Pero bueno, es todo parte de un proceso. Y bueno, la pregunta que me surge a mí es como... Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en Vida Vegana? No lo sé con certeza. Necesito darme un tiempillo de estar subiendo videos para ver cómo me voy sintiendo. Cómo van surgiendo las ideas. Ahorita mi pensamiento es el siguiente. Quiero... Y rame así como de... Cállate. Mi idea es subir una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no aquí en Vida Vegana. Y de la misma forma subir una semana sí, una semana no en Diana Karenina. Entonces sería una semana en Vida Vegana, la siguiente semana Diana Karenina, la siguiente Vida Vegana, la siguiente Diana Karenina. Esa es la idea. O sea, es el objetivo. La idea. ¿Va a suceder? No lo sé. ¿Tendremos éxito? ¿Quién sabe? También necesito ver cómo me voy sintiendo, cómo va la carga de trabajo, cómo va avanzando la membresía. Porque eso también, se los juro, la atención al cliente, más allá de lo que tú aportas de valor del contenido en sí, en un producto, la atención al cliente para mí lo es todo. Así que hay periodos en los que tengo que estar poniendo mucha atención, mucha energía en eso, en estar respondiendo correos, mensajes. Así que necesito ir viendo cómo vamos jugando y moviéndonos con todo ese rollo. Esa es la idea. Ya veremos a ver qué pasa en la realidad, qué sucede. De todas formas, aquí estamos en contacto. Y si no, ya saben que de repente ando un poco más activa en Instagram, en TikTok. Facebook de plano ya también lo abandoné porque es una chamba. Pero bueno, ya veremos si regresamos a Facebook. Mientras, ahí ando en Instagram, TikTok, en Shorts. Trato de subirles lo que subo en Instagram, Pinterest, en Pinterest, ahí estoy también. Y pues nada, esa es un poco la explicación de a grandes rasgos, a grosso modo, de por qué me desaparecí seis meses de vida vegana. Pero pues ya estamos aquí, ya veremos qué tal nos va. No les prometo nada. Les cuento nada más la idea esbozada que tengo al respecto. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Por básicamente eso, por estar aquí. Es, significa el mundo para mí. ¡Me os juro! Y ahora sí, continuemos con este video y lo que como el día de hoy. ¡Bye! Para la comida tenemos unos sándwiches de ensalada rusa, que como me gustan. Esta es la primera vez que lo voy a hacer con vegetales congelados, que ya están precocidos, porque no me daba tiempo de poner a cocinar los vegetales en estos días. Para darle un poquito más de proteína, voy a poner a dorar tofu. Este es medio firme, pero aún así nos va a servir bien. Voy a picarlo aquí en la charola, para no ensuciar más tablas. La forma más fácil y rápida de hacer cubitos de tofu, que van bien con todo, en mi opinión, y bueno, todo lo que es salado, es tofu con un poquito de salsa de soya, así doradito, y ya. La cosa más fácil. Vamos a dejar que esto se empiece a dorar un poquillo. El agua ya está hirviendo, así que... Vamos a sacar estos vegetales. Estos vegetales en realidad no son para ensalada rusa, pero se me antojaron, porque trae brócoli, zanahoria y coliflor, y pues literal es solo para descongelar. Armamos nuestra ensalada. Y a ver qué tal queda, nunca he usado este tipo de vegetales para esto. Aquí hay un gordito que ya comió, entonces ya está muy tranquilo, echando su flojerito en el sitio. Listo, un bebé. El toco ya está casi en su punto, y los vegetales creo que también. ¿Tú también estás en tu punto? ¿Tú también estás en tu punto? Ok, qué bueno que esto es un experimento, porque no creo volver a comprar vegetales congelados como estos. No me gustó cómo sabe la zanahoria. Siento que está un poco insípido. Pero no importa, aún así me los voy a comer. Yo creo que ya los voy a quitar de aquí. Ahorita vemos cómo sabe lo demás con todo lo demás. Simplemente voy a agregar mayonesa vegana y el tofu. Y me voy a armar unos medios sándwiches. Voy a ponerle un poquito de esta mayonesa Hellman's vegana que mi mamá compró y me regaló. Cuando yo era niña, mi mamá hacía la ensalada rusa con crema y con mayonesa. Pero no tengo crema. Y no me dio tiempo de hacer con nuez de la India. Uy, siento que esto con crema de nuez de la India y la mayonesa quedaría muy rico. Siento que la crema de semilla de girasol va mucho mejor cuando con platillos cocidos. O sea, cocinar la crema con algún ingrediente o como si en el platillo. Como que aguanta muy bien y su sabor como que se suaviza o se hace más rico en el calor. Y la crema de nuez de la India, bueno, esa es deliciosa de cualquier forma. Técnicamente tendría yo que esperarme a que todo esté frío para hacerlo, pero... Tengo hambre. No me quiero esperar. Aparte se va a acabar la batería de la cámara. Ahorita necesitamos ponerlos a cargar a ustedes. Creo que las verduras soltaron mucha agua y se lo con la mayonesa y quedó como muy liquidillo. Pero bueno, no importa. Quiero probar. Ok, mejor. Bueno, voy a dejar que esto se me fríe un poquito. Igual le pongo un poquito más de mayonesa, pero... Dios, necesito ponerlos a cargar porque ya se van a apagar. Estamos en el teléfono porque no terminan de cargarse ustedes todavía, ¿verdad? Tengo aquí un poquito de berro. Que como que estoy redescubriendo mi amor por las ensaladas y los vegetales crudos. Y últimamente he estado comiendo como más ensaladitas, así súper mega sencillas. O sea, esto es berro que lavé y desinfecté y que guardé en el refri. Le voy a poner un poquillo de jugo de limón. Mis ingredientes estrella últimamente es un poquito de linaza molida para los omegas, no por otra cosa. En realidad a mí no me gusta cómo sabe la linaza. O sea, si hay cosas que tienen mucha linaza, siento que sabe como... Sabe como a pescado. No sé si alguien ha notado eso. Pero bueno, es muy saludable. Así que voy a ponerle un poquito de aceite de oliva. Por encima. Si me quiero ver fancy, le puedo poner un poquito de levadura nutricional por encima. Ahorita lo hacemos. Pero si no tienes levadura nutricional, esto así con sal y pimienta sabe increíblemente delicioso. Esto es mi ensalada. Puse a tostar unos panes. Voy a ponerlos aquí. Les voy a poner la ensalada encima. La verdad es que siento que sí quedó bien esta ensalada. O sea, ya la probé. Y sí me gustó. Al final del día, siento que los vegetales... O sea, el sabor así solo no es lo ideal. Pero bueno, por practicidad en esta ocasión estuvo bien. Y creo que después quiero aprender a congelar mis propios vegetales que yo me prepare. Así para tener como estos, pero pues que sean míos que yo prepare. Tal vez el sabor es mejor. Y por supuesto, un poquito de aguacate por encima. Porque ya saben que yo le pongo aguacate a todo lo que le pueda poner aguacate. O sea, la verdad es que muero por devorar esto. Bueno, déjenme probar. No sé qué tanto ruido hay afuera. Como que se están mudando y así como que... Bueno, voy a agarrar la cuchara en lugar de... Sé que esto es de goma contenedor, pero es lo primero que vi que estaba ahí enfrente de mí. Los vegetales crudos así, con su aceitito de oliva y todo. ¡Mmm! 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 ¡Handwich! Voy a devorar y ahorita nos vemos para la siguiente comida. ¡Mmm! ¡Mmm! Está muy buena. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, esta ensalada ya está lista para ser guardada para los días siguientes. La verdad es que al final del día me gustó bastante cómo quedó. Me comí otro panecito porque los otros dos que me hice como que no fueron suficientes. Y otro poquito de ensalada, pero yo no lo grabé. Y voy a picar un poquito más. Ya empezó a hacer frío. Hace un buen de aire y el aire que hace se siente frío. De postre se me antojó un manguito porque tiene rato que no como un mango. Me voy a adentrar tantito. ¿Me da? ¡Qué bonito estás! ¿Me acompañas a meter el coche? ¡Vamos a meter el coche! ¡Vamos a meter el coche! ¡Vamos a meter el coche! Para cenar quería hacerme unos tacos de nopalitos que vienen en el menú para esta semana. Pero, o sea, sí tengo los nopalitos y de hecho ayer me puse a picar todos los ingredientes para prepararlos y así. Pero no compré una deshebrada de soya que quería ponerles porque siento que no van a estar muy sustanciales para mí. Así que vamos a preparar los nopalitos ahorita con todos los ingredientes que ya piqué. Yo creo que mañana o pasado mañana compro la deshebrada y después se la pongo para tenerlos para la semana. Pero hoy es viernes y para mí los viernes son de pedirme algo para cenar porque esa es como mi tradición. Bueno, entonces ya me pedí unos taquitos de a darle que es taco vegano. No sé si me va a cenar. Pedí torta, una gringa y una sincronizada. No sé de esos tres qué me voy a cenar. No sé qué se me va a antojar en el momento. Ya los cubriremos, pero mientras déjenme ir sacando las cosas para preparar los nopalitos porque ya van a ser las 7 de la noche. ¡Qué rápido! Y ya me está entrando el hambre para cenar. Oigan, también de postre, estoy bien supe. Me iba a preparar la masita para galletas de uno de mis videos porque también viene en el menú semanal. Y yo dije, sí, tengo todo. Hasta preparé los garbanzos. O sea, hice todo. Excepto que no he ido al Costco porque tengo que comprar crema de cacahuate y esa masita lleva crema de cacahuate. Y yo no me la voy a comer si no tiene crema de cacahuate. Así que probablemente mañana la grabe y si mañana la grabo, pues ya se las comparto. Si no, pues ya, no. Los voy a poner en el tripié. Y voy a usar el mismo sartén que usé para el tofu. Después de haber ido a visitar a Bubu, mi mamá me acompañó a llevar al Rami al parque un rato. Fuimos al parque, pero ya no lo grabé. Y hace un aire y el aire ya está frío, ya se siente frío. Y justo hoy es el primer día de verano. Muy emocionada porque amo verano. Prefiero el verano mil veces más que la primavera, no sé. Siento que es porque es la precuela del otoño, que es mi época. Y ya saben que es como lo mío. Ok, aquí tengo cebolla, jitomate y muy poquito ajo que piqué ayer. Ay, ya van a llegar mis tacos. Espérdeme. ¿Qué llegan? ¿Por qué es bien? Ay, sí, pero bonito. Ay, huele muy rico. Ay, vean, se me está antojando. No sé, estoy entre la torta. La gringa no, la gringa sí que no la voy a comer mañana. No sé si la torta o la sincronizada. Amo comerme las sincronizadas de a darle que es tacos o no. Bueno, ya me lavo las manos. Y en lo que decido, esto es algo que también siempre les estoy sugiriendo en mis menús. Como de pica con anticipación, tales vegetales y déjalos listos para el día que lo vayas a preparar o para mañana o lo que sea. Se me hace muy práctico. Puedo picar el cilantro una noche antes y se preserva bastante bien en el refri. Voy a dejar que esto se cocine un ratito, fuego medio. En lo que me seno mi... Ok, ganó la sincronizada. Le voy a poner un poquito de salsita y limón porque últimamente amo comerme las sincronizadas con salsita y limón. Cosa del universo. Amo que sea viernes en la noche y cenarme mi sincronizada con salsita y limón. No saben, es de sus placeres. Bueno, el limón... Bueno, el limón igual se lo podemos poner de una vez. Usualmente se lo voy poniendo mientras la voy mordiendo, pero igual y se vuelve menos desastroso si se lo pongo de una vez. O sea... Oh, la vez le huele a la boca. Y los nopalitos. Ya los puse a fuego bajito, bajito, para que me pueda sentar a gusto a cenar. Estaba yo ya en un mood súper de relajación total porque sabía que me iba a sentar tranquilamente a cenar con Panchito. Cuando apagué la cámara tronó un ultra mega cuetón que nos hizo brincar a Rami y a mí hasta el otro lado del universo. Pero bueno, ya me esperé un buen rato a que se tranquilizara. Ya ahorita por eso estoy cenando. Me quedé toda como con la sensación de... Porque aquí suelen hacer eso muy seguido. Así que por favor, digan no a la pirotecnia. Es una práctica que solo lastima a quienes la practican, a las personas, animales y al ambiente que los rodea. Por favor, digan no a la pirotecnia. Y después de esto ya no grabé nada más. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este video de lo que como en un día. Estoy aquí sentada editando el video, ¿verdad? Pero gracias por estar aquí. Espero regresar de una forma más constante. Ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, mientras, aquí estamos. Gordo y yo les mandamos un besote. Un abrazote. Y que tengan un día, noche, tarde. Un día, noche, tarde. Excelente. Bye. Al ratito todavía no te toca. En una hora te toca. Voy a grabar. ¿Ok? Voy a grabar, cachús. Huele rico. ¡Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!